... Fábricas y maestranzas del ejército. Tras esta fachada, que pareciera esconder miles de secretos de guerra, surge un panorama lleno de sorpresas. Bellos jardines se mezclan con la actividad de una industria al servicio de la paz y la soberanía nacional. El 8 de octubre de 1811, el Congreso dispuso organizar las fábricas y maestranzas del ejército. Fray Luis Beltrán las organizó y éstas proporcionaron los elementos bélicos para sostener luchas desde los primeros pasos de la república. En la oficina de la dirección, el señor coronel director imparte instrucciones a los ingenieros militares y civiles sobre el desarrollo de los trabajos y se discuten los problemas técnicos y administrativos. Una vez que Famae recibe las órdenes de trabajo provenientes de las fuerzas armadas o de los particulares, el departamento de ingeniería las estudia cuidadosamente para que la elaboración de cada pieza obedezca a un proceso científico y económico. La enorme chimenea, como gigantesco cañón, está en permanente actividad, dando vida a las múltiples secciones de Famae. En la sección de metales no ferrosos, observamos un horno eléctrico de inducción destinado al abastecimiento de lingotes de latón militar para la fabricación de municiones y de aleaciones comerciales para la fabricación de planchas, tubos, barras y alambres. Dice los hornos, los lingotes son transportados a los talleres de laminación con el objeto de obtener de ellos planchas de diversos espesores y perfecto acabado. Aquí vemos transportar un carro cargado con latón militar y otro con productos comerciales. Uno de los talleres más importantes y dedicados de Famae es el de municiones, en el que se fabrican las municiones para la defensa nacional y aquellas para satisfacer los usos civiles. En esta máquina automática maravilla de precisión, los cartuchos son minuciosamente medidos y revisados. Como la imágenes de esta ciudad de Rascacielos, se muestran las distintas variedades que se elaboran en esta sección. Este es el cementerio del... El fierro viejo conocido por el nombre de chatarra, se carga en un horno eléctrico de 10 toneladas, iniciándose así el proceso de elaboración de aceros corrientes y especiales. La enorme mano metálica, símbolo del poderío de Famae, abre sus garras para depositar su carga en los hornos de fundición. La enorme mano metálica, símbolo del poderío de Famae, la enorme mano metálica, símbolo del poderío de Famae, le fragmento del poderío de Famae. En el taller que ahora vemos, se lamina cobre para la exportación, acero para construcciones y perfiles especiales de diferentes medidas y diversas composiciones. En sucesivas pasadas a través de rodillos de aceros especiales, se obtienen los perfiles solicitados por el comercio y las necesidades de la industria. Famae, que como se ha visto cuenta con modernas y potentes máquinas, está en condiciones de fabricar y comerciar con toda clase de materiales, herramientas y artículos industriales, proporcionando una eficaz cooperación a la industria particular, al comercio y a la agricultura. Este tren de laminación y la totalidad de sus implementos, ha sido íntegramente construido en Famae. En el taller de fundición número uno, vemos preparar el molde en el que luego han de verter el metal líquido. Esta pieza, por ejemplo, fue solicitada por los ferrocarriles del Estado. Cada unidad es escrupulosamente esmerilada, dándole la más perfecta terminación. El taller de vainillas de artillería, en tiempos de paz, produce elementos para la agricultura, como palas, arados, gavetillas, fraguas, discos para arados y rastras. Las instalaciones del taller de prensas son completísimas. Cuenta con hornos, prensas, martillos, sierras y otras maquinarias. Este lingote pesa 1.500 kilos. Calentado a una temperatura de 1.200 grados, se lleva a la prensa de Ford Hart, de 500 toneladas, una de las más grandes de Chile. Al lingote se le da la forma conveniente hasta obtener, en este caso, una caña de ancla para barcos de nuestra armada. El taller de mecánica pesada, cuenta con máquinas de uso corriente y con una maestranza pesada que permite trabajar piezas de gran problema. De 9,5 metros de bancada, uno de los más grandes de Chile, que elabora en estos momentos barras para la usina de Guachipato. Un torno vertical de gran utilidad en la industria pesada. Aquí vemos en trabajo, una moderna barrenadora Marcel Pégar, orgullo de Famae, que trabaja un cilindro para una prensa de 500 toneladas del mismo establecimiento. Esta es una máquina de gran utilidad y precisión, que permite confeccionar una infinidad de piezas de difícil terminación, como por ejemplo, pernos, engranajes, tornillos y talados. También prensas como esta, de 28 toneladas, y tornos de 75 centímetros de bancada. Asimismo, se cuenta con una fresadora de engranajes para diámetros hasta de 1,8 metros, que confeccionan coronas de dientes rectos de gran exactitud. Un cepillo de 5 metros de mesa, en el que se elabora una futura prensa de estirar planchas. En el taller de montaje de artillería, se revisa y repara el material de todo el ejército, y se montan las armas de gran calibre que fabrica Famae. Las velocidades de trabajo de las máquinas que se encuentran en el taller de mecánica de ALT, comprenden la gama desde 1000 a 12.000 revoluciones por minuto, lo que permite obtener piezas terminadas en escasos segundos. Famae cuenta con numerosos agentes distribuidores que colocan sus productos y atienden los pedidos. Una vez que la mercadería se encuentra lista, se almacena y mora para abandonar el hogar. Estos, de los muchísimos productos que se pueden hacer en Famae, y hasta lavadoras de fino acabado y de hermosas. Todos los productos de Famae se encuentran en el local de Avenida General Bulnes 151 en Santiago. Pueden comprar motores eléctricos, armas de fuego, municiones para la minería y agricultura, máquinas, herramientas y laminados. La fábrica cuenta con un magnífico servicio médico, que abarca la atención de enfermos en todas las especialidades. Para ello tiene instalaciones de rayos X, servicio de traumatología con modernas instalaciones, servicio maternal y servicio dental. El servicio médico atiende más de 10.000 personas entre empleados, obreros y sus familiares. Suena la sirena que pone fin a la jornada. Se ha ido el día y junto con él queda la satisfacción de haber viento y el progreso de Chile. Los empleados y obreros de Famae cuentan con una eficaz cooperativa, que ha entregado 405 casas y entregarás 560 más. Famae es el símbolo que sintetiza la solidez de nuestras instituciones. En Famae se forjan el hierro y el cobre, la esperanza y el trabajo de Chile. Famae es el símbolo que sintetiza la solidez de 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 la